Muy buenas, muy buenas chicos, otra vez aquí, Pablo, David, con un acentito que la verdad que me ha parecido de lo mejorcito de este año porque la verdad que es muy original, es muy original porque es distinto un poco a lo habitual. Bueno, hablamos de, como no, de Loli Hero, lo vamos a poner otra vez en esta review, realmente otra vez no, sino que lo vamos a poner otra vez a recalcar por el sentido de que han hecho varios personajes más y se están otra vez vendiendo y yo creo que es un efecto muy muy chulo. Sí, para que lo conozcáis bien un poco en detalle, porque las dudas que tengáis, que muchas de nos han preguntado, ¿los gimmicks se gastan, hay que reponerlos? No, realmente los gimmicks son para siempre. Eso es. ¿Qué es lo que incluye? Bueno, pues muy facilito, como siempre un videoenlace y en esta cajita, en este caso, por ejemplo, te vienen dos personajes, aparte del Chupa Chups, normal, toda la vida, te vienen dos personajes que es Batman, en este caso, y Superman. No lo vais a apreciar bien en la cámara, pero se ven perfectamente, ¿no? Sí, esto es un micro mágico, obviamente, esto es por un primer plano, ideal para cóctel, restaurante, imagen de cerca, porque ahora que el resultado es fantástico. Se toman poquitas cosas, además de un elemento que es muy diferente a todo lo que estamos habituados de hacer, y sobre todo porque para niños funciona genial, ¿no? Y el niño puede, y tú formas justamente la figura que han elegido, ¿no? Entonces, creo que es un efectazo muy bueno para ese tipo de casos, ya que con los fotos, los que hacemos, Pablo también lo sabe, hacemos muchos restaurantes, al final, nos limitamos muy poco, ¿no? Cuando hay niños, hay cuatro efectos que podemos hacer, por así decirlo, y estamos muy limitados, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, no me gusta hacer muchas cosas con cartas, ni nada, cuando hay niños, con otro tipo de elementos, y este es el ideal para eso, por ejemplo. Oficialmente, que al final es algo súper distinto a lo habitual, y el hecho es de que, claro, me eligen un superhéroe a la zaga, simplemente se chupachos en la boca, y puliéndolo con los dientes y enrolléndolo, al final lo que sacas es la cara esculpida, ¿no? del personaje que han elegido. Con lo cual ya resulta imposible, incluso el que se lo vende bien, te queda duda de la habilidad, de, bueno, ¿habrá hecho con los dientes realmente esto? ¿Es posible o no? ¿Es magia? Entonces, es muy divertido las reacciones que se consiguen. Entonces, de hecho, funcionó muy bien, ha triunfado, y por eso precisamente han estado sacando ya el tercer modelo, porque el segundo es Spiderman y Hulk, y ya acaban de sacar un nuevo modelo, que es Iron Man y Wonder Woman. Con lo cual ya hay seis personajes distintos, puedes repetirlo hasta la saciedad con el mismo público, y siempre van a haber personajes distintos, con lo cual eso es realmente bueno, ¿no? A la hora de hacer este tipo de efectos, en los que nos limitamos a una o dos elecciones. Entonces, está muy bien por eso. Y lo que más efectivamente son para siempre, con lo cual, digamos que no se gastan, y vas a poder hacer el efecto siempre una y otra vez. Porque, como no lo regalas, porque nadie quiere un chupachurro o el chupicheo. Y es lo gracioso que es lo que dice precisamente Steve Rowe, el creador de este efecto, pues al final, pues obviamente siempre te lo vas a llevar. Y lo que puedes regalar luego es un chupachurro, pues al público, no, al niño o al adulto, cuando la verdad es que esto funciona para todo tipo de públicos. Eso es. Yo creo que lo mejor es que veamos el vídeo. Sí, hemos hecho un pequeño vídeo aquí para que lo veáis. El manejo es súper sencillo, también lo decimos, es súper fácil de hacer, no requiere técnicas complicadas, manipulativas de ningún tipo. Y además toda la distracción está en el momento de que estás tú dando un chupachurro. Claro, entonces de verdad que es súper fácil de hacer y el resultado es realmente, realmente bueno. Bueno, deciros en el vídeo que hemos hecho, hemos utilizado también la herramienta del Inyectos, ¿vale? Para que lo sepáis. Efectivamente, para la edición de superhéroes. Eso es, para que veáis también, pues, otras posibilidades que tienen. Que tienen muchos usos, efectivamente. Y poco más, yo creo que no es decir nada, creemos que es un efectazo, que es un producto que desde ya lo recomendamos. Y sobre todo, que nos vemos en la siguiente review. Hasta luego, chico. Chao. Hola, muy buenas. Vamos a tomar un efecto muy chulo. ¿Quieres móvil? Sí. Mira, te voy a dejar una cosita, pues. Te voy a dejar que te ponga una buena foto de superhéroes, que me demora más de los superhéroes. ¿Te gustan los superhéroes? Sí, claro. Vale. Pa, 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 pa. Ahí está. ¿Lo ves? Sacre jule. Bueno, míralo, pásalo, tranquilamente. Si no te importa, me voy a comer un chupachurro. Mientras tú miras ahí. ¿Correcto? Bien. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo al azar. ¿Ven? Es decir, mira, vas a ver la vuelta muy bien, así. Vas a pasar. Al azar y te paras cuando quieras. Ahí. ¿Ari está bien? Ahí está bien. Perfecto. Mira, por favor. ¿Ese algo? Vale. ¿Odiens? Uh-huh. Concéntrate. Es de DC. ¿Lo conoces? Sí. ¿Te muena? Mmm, puede ser. Mmm. Crudable. Pero no. Puede ser lo mejor. Mmm. ¿Estás pensando en Batman? Efectivamente. Batman. 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 Ahí está. Batman. Dientes aspirados, ¿eh? Para hacer esto, ¿eh? Ya. Todo el mundo. Hay. Hay.